¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he puesto en los SBCs, como ya está siendo de costumbre en este evento Foot Freeze, a Iron One Visaka. Una carta que se ve muy interesante, pero le bajaron uno de los atributos más importantes en un central, el cual es el ritmo. Por eso no me terminó de convencer, hubiera sido perfecto que le dejen o aumenten incluso más un poquito de ritmo. Pero de todas maneras se ve una carta o un central bastante interesante, vamos a revisar rápidamente que nos ofrece esta carta. 1,83m de altura, una altura que está bastante justa para ser un central medio y elevado, bien es elevado en defensa, derecho del 4 de movimientos hábiles para un central y 2 de pierna mala. Con respecto a los rasgos, tenemos solo usa a barridas, pero es CPU. Con respecto a la defensa o a los atributos, vamos a aumentar a tope ese ritmo lo más que se pueda con este estilo de química sombra. A ver si no sentimos la pegada con respecto a su carta normal de lateral. Tiros no nos importa, pases está bastante bien, tiene un pase corto, aceptable. Pase largo falla mucho, que pase largo considero que es importante en un central. Con respecto a los reates, genial, para ser un central se ven espectacular. Con respecto a la defensa, se ve muy sólido defendiendo, ojo, muy buenas intercepciones, percepción defensiva, entradas y barridas. El cabeceo si no está tan bien. Con respecto al físico, tampoco salta, ojo. Un central, que si bien es alto, pero no es tan alto en comparación de otros centrales. Que salta poco y que cabecea poco. No lo sé, no lo sé. Vamos a probarlo. Con respecto a la energía, 82, está bien para un central. Muy buena fuerza y buena agresividad. Esta es la plantilla con el cual lo vamos a utilizar. Vamos a cambiar jugadores en el minuto 1, en una 4-4-2. Una 4-2-3-1. Ahora sí, sin más dilación, vamos a ver qué tal va este Wambi Saka. Vamos allá. Muy bien, y primer partido para probar este Wambi Saka. Con un muy buen híbrido. Ahí Bundesliga, Santander y Serie A. Un equipo bastante interesante. Vamos a ver qué tal va. Wambi, muy bien, metió el pie ahí. Vale. Tenemos otra oportunidad. Vale, perfecta intercepción ahí de nuevo. Dos seguidas. A ver, Wambi Saka ahí. Vale. Bien posicionado. Y ahí se nota un poco también la velocidad, que no es nada mala tampoco. Wambi Saka. Vale. Muy bien. Muy bien. La verdad, cortando el balón va perfecto. Cada vez que está cerca, logra quedarse con él. Y lo deja bien pegado a sus pies para salir a distribuir el balón. Ahora, con respecto a esto, a su pase largo. Vamos a probar otro. Va muy lento. Y esa es la diferencia con un pase largo de 90 y algo, de más de 80, que va un poco más rápido. En cambio, su cambio de juego sí va un poco más lento, porque tiene menos de 70 de pase largo. Y el rival tira el cable en este partido. Lástima, porque solo tenemos 3 partidos de préstamo. Igual no pasa nada. Si no terminamos de probarlo, terminamos de probarlo en la cuenta secundaria y ya con 6 partidos es más que suficiente. Por ahora, tengo que decir que este Wambi Saka, en materia defensiva, está gustando mucho. Y también un defensor con ese regate es bastante interesante. Pero todavía vamos a tener que probarlo un poquito más. ¿Vale? Y segundo partido para probar este Wambi Saka con un muy buen equipo ahí de Santander y Premier. Bastante interesante. Vamos a ver qué tal va. Tiene Wambi Saka, pero el normalito. Uy, ese... Ese cabezazo fue muy malo, ¿ah? Bien, ahí Wambi Saka robando el balón, perfecto. Vale, definitivamente cortando el balón. Es muy sólido en defensa, tengo que decirlo. Corta muchísimos balones. La presencia física también es importante de esta carta. Pero tiene algunas falencias, ya lo vamos a hablar más a detalle en las conclusiones. Bien, bien, bien. De nuevo, está cerca y se queda con ese balón. Me está gustando en materia defensiva. Muy sólido. Al Wambi contra Joe Félix. Muy bien. De nuevo, una intercepción bastante buena. Solidísimo en defensa, definitivamente. Le salimos jugando. ¿Vale? Buena salida de Wambi Saka. Cambiamos de juego ahí. ¿Vale? No estuvo mal ese cambio de juego. Wambi Saka ahí. Perfecto. La fuerza, la intercepción, la entrada. La verdad, muy sólido en defensa, definitivamente. Bien, bien posicionado ahí. Marqué manual, pero bien, bien, bien en defensa. ¿Por qué no vamos a probar un cabezazo? Wambi Saka contra Wambi Saka ahí. Vamos a ver si logra llegarle. ¿Vale? Cabezazo. Y ahí está. El cabezazo es muy malo. Ahí estaba totalmente solo. Yo creo que un defensor con buen cabezazo hubiera sido gol. Pero ahí cabeceo muy mal. ¿Vale? Ahora estamos en la cuenta secundaria. Ya que lo probamos tres partidos. Yo creo que ya lo probamos suficiente en defensa. Pero también quiero probarlo como un mediocampista. Es por eso que tuve que hacerlo de nuevo en mi otra cuenta, en la principal. Y ahora vamos a ver qué tal rinde como centrocampista. Wambi Saka. Y vale, la definición ahí fue muy mala proyectándose al ataque como mediocampista. Se la volvemos ahí de tacón. Giramos. Tiene muy buen regate para ser un defensor central definitivamente. Bien. Wambi Saka ahí para recuperar ese balón perfecto como mediocampista. Bien. Wambi Saka para cortar el balón ahí. De nuevo. Perfecto. Perfecto como mediocampista. Sigo repitiéndolo solidísimo en defensa. 4 skill, ¿verdad? Que tiene. ¿Vale? La volvemos ahí a Wambi. Wambi Saka con la última. Pase para Neymar. Y ahí me demoré un poco para dar el pase, lamentablemente. Muy bien, gente. Ahora sí vamos con las conclusiones de este Wambi Saka. Definitivamente es una carta bastante sólida. Me gustó. Tuve que probar dos veces la versión de préstamo para terminar de sacar las conclusiones. Y sí, ya lo probé por completo. Y tiene alguna falencia. No tanto. Ya vamos a hablar más a detalle de esto. Pero ¿vale la pena el precio? Definitivamente es una carta que rinde más de lo que me esperé. Ya vamos a hablar más a detalle. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un pedazo de like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Siempre subo este tipo de reviews y activa la campanita. Ahora sí, vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Con respecto a su ritmo, tengo que darle un 8.5. Muy rápido para ser central. Tengo que decirlo, por más que le hayan bajado 5 puntos de ritmo con respecto a su lateral. O a la versión en lateral de oro normal. Sigue siendo un lateral muy rápido. Sobre todo con este estilo de química sombra. Si me hubiera gustado y a todos nos hubiera gustado que tenga un 86, un 88 de ritmo. Pero 81 es un muy buen ritmo a estas alturas del juego para un defensor central. Ahora, lo digo de una vez. ¿Me gusta más que un Joe Gomez normal de oro? Sí, tengo que decir que sí. Este Wambisaka mete más el pie. Está muy bien posicionado. Se nota la fuerza. Regatea mejor al momento de salir jugando. Sí falla un poco en el tema del salto y el cabeceo. Así que hay que tener cuidado en eso a la hora de que el oponente da centros. Con respecto al tiro, no nos importa esa estadística. El pase, el pase corto es muy bueno. El pase largo es correcto. No diría que es malo. Es correcto. Lo da un poco lento. Justo hablé de eso en los clips. Así que le voy a dar un 8 de 10. Con respecto al regate, definitivamente para ser un central es un buen regate. No es súper ágil, obviamente. No se gira rapidísimo. No se siente tosco, ya lo digo. Pero para ser un central, esa toquicidad no es tanta. Así que le voy a dar un 8 de 10. Con respecto a la defensa, me encantó. Me encantó. Es muy sólido a la hora de defender. Está siempre bien posicionado. Cada vez que tiene el balón cerca de él, mete bastante el pie. Se notan esas entradas y esas intercepciones. La verdad, me sorprendió. Tengo que decir que me sorprendió. No me esperé que sea tan sólido a la hora de defender, pero sí lo es. Y eso se complementa perfecto con el físico. Porque tiene muy buena fuerza. No es de lo más top, pero la fuerza, en serio, se nota de 85. La agresividad, incluso, la subiría un poco más. La verdad, me encantó también en tema físico. Sí no se ve súper alto, pero sí tiene una presencia física más que aceptable. Con respecto al rendimiento, tengo que darle un 9 de 10. Definitivamente es un central bastante bueno. Es muy sólido en defensa. Me gusta más que un Yogo medio orito, pero la diferencia de precio es abismal. Ya vamos a hablar de eso, ya que en cuestión de monedas, tengo que darle un 7.5. 366.000 en PlayStation y 382.000 en Xbox. Me parece un precio un tanto alto para este Wambisaka. Si bien te da muy buen rendimiento, no creo que valga todas esas monedas. Yo creo que mejor ve por una opción transferible ahora. Si quieres, por ese precio, a un defensor que te rinda mejor que este Wambisaka, créeme que Closterman, el de 85, es una auténtica salvajada como defensor. Lamentablemente no es tan fácil darle química. Lo que sí recomiendo es que ahorres un poco más y vayas por un Joe Gómez If. Yo creo que ese Joe Gómez If ya es mejor que este Wambisaka. No creo que el de oro normal sea mejor. Pero el If yo creo que sí. Aparte es transferible y lo puedes vender. No recomiendo que te lo hagas por las monedas. Con respecto a la diversión, le voy a dar un 8.5. Me sorprendió. No me espere que sea tan sólido en defensa. Me gustó su ritmo. Me gustaron sus pases. También son buenos. Su reate al momento de salir. Bastante sólido en defensa. Bastante bueno en físico. Muy completo como defensor central. Falla lamentablemente en salto y en cabeceo. Como lo vimos en los clips. Bueno y eso es todo con esta review. Espero que les haya gustado. Si es así no olviden de dejar su like. Si son nuevos en el canal. Suscríbanse. Y activen la campanita. Me quedo sin aire. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.